Visita sorpresa de Donald Trump a Afganistán. El presidente estadounidense se reunió de manera imprevista con las tropas de su país en la base de Bagram el jueves como parte de la fiesta de Acción de Gracias. No hay otro lugar donde prefiera celebrar Acción de Gracias más que aquí, con los guerreros más rudos, fuertes y valientes en la faz de la tierra. Ustedes sí que lo son. Trump anunció que su gobierno reanudó las negociaciones con los talibanes tras interrumpirlas en septiembre pasado. Las conversaciones buscan poner fin a 18 años de conflictos en Afganistán. Los talibanes quieren hacer un acuerdo y nos reuniremos con ellos, y decimos que debe haber un alto el fuego. Ellos no querían un cese al fuego, pero creo que ahora sí lo quieren. Probablemente funcionará de esa manera, veremos qué pasa, pero hemos hecho un gran progreso. Trump también confirmó su intención de reducir el número de soldados estadounidenses sobre el terreno a 8.600 en comparación con los entre 13.000 y 14.000 que hay en la actualidad. El primer viaje del mandatario a Afganistán se mantuvo en secreto por razones de seguridad. Su homólogo afgano, Ashraf Ghani, solo fue informado unas horas antes del aterrizaje de Trump. Los periodistas que normalmente viajan con él no tuvieron derecho a comunicarse antes de la llegada a Afganistán y no fueron informados del destino del viaje hasta dos horas antes de que aterrizara el avión presidencial con todas las luces apagadas.